Antes de comenzar con el video, les invito a que miren mi película de Garrismod, El Resurgir del Azote, ya que tardé un año en hacerlo. Espero que les guste. Y pues bueno comencemos de una vez. Bienvenidos a este nuevo video de L4B, bueno el día de hoy vamos a, bueno mañana tengo clases, voy a empezar la clase de la secundaria acá en Argentina, y bueno como ven estamos en la Guerra de Clones, jeje. Bueno como decía estamos en la Guerra de Clones, jeje, yo soy Diego, uno de los Jedi's que se vivieron en la Orden 66, y tengo mis 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 por acá, jeje, los droides estos están buenísimos. No disparen a esos autos, ¿qué? No te voy a hacer caso. Agarra, ok. Yo he recogado a este nivel, si lo deseas a hacer. Muy bien, no trates. Ahí es un genio. No, vamos a agarrar esto un poco. Ahí vienen. No, yo pensé que iba a ser una bomba de gasolina. Mira donde hay gasolina. ¿Dónde vienen? ¿Dónde? 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 Oh, carajo. ¡Claro! Carajo. ¡Quítate! No sé por qué en esta campaña de función la voz está en inglés. Uy, me agarró con esta. Una... ...té que es... ...14. No, no tengo peso. No, no tengo peso. Ahora lejera. Hunter. Declado. Darth Maul. Al parecer sigue vivo. Hasta en la era del Imperio. Madre mía. No me expliquen como carajo conseguí esta escopeta. No tengo ni puta idea. Pero aparece el video de la nada. En mi punto camino. Nadie me va a creer. Es posta lo que digo eh. Es posta. Vamos a ir por acá. Y conseguí este láser. Tampoco. No se de donde. Uh quedo el láser ahí. Cuidado que esta volumen ahí. Que hay pinche volumen. De vuelta. Hay, hay no bus por acá. Hay un truco. No hay. Hay un truco. No hay un truco. No hay un truco. Hay un truco. No puedo deponer, loco, y me causaron errores. Decía, model, festival, enforced, looking for me. Decía de poner el Terrenix porque no quiero que me pongan la derecha de transporte de Imperial March original. Oye, Clone, curame. ¿Me vas a curar? Ah no, es que no tiene botiquín. Me voy a curar yo solo. De acuerdo, continuemos. Oh no, es Stuart. Stuart Palpatine. Ya te entendimos. Es el Fata que lo digo. Para mí, no. Oh no, Deceles me va a matar. El ataque de Deceles. Reload. Reload. Me encanta esa frase. Deceles. 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 No, no. Deceles. 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 Tenemos al Refugio aquí. Tenemos al Comandante Cody. Un Clon de la Legión 501. Y un Clon normal. Ok. Nos vamos a preparar. Dame el botiquín. Que nadie me lo robe. Dame la pinche munición. No. Eh, no me dispare. No me dispare. No me dispare. En el mismo plan de la Legión 501. Y el otro grupo. Bueno. No son Gordon, Alex. Nuestro Chief y Alex. Y eso. Sino que son otros Clones. rachi 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 punto exe rachi rachi punto exe no, que chivolo, aunque haya androides si que no habiendo gollum ah madre mia uuuh vamos a comer, tomar un cafecito arre que esto es un bar no hay cerveza mira, aca tenemos cerveza mira, tenemos coca cola por aca vamos sentando a tomar una coca cola, una pepsi ah, ponemos musiquita para sacarme los movimientos uuuh, me cae no se si se escucha hayan los combates, viste la alianza vengan señores señor, si señor si es posible yo quiero un sable doble de color verde verde siempre muy importante para el personaje que va a aparecer en mi precuela que creo que lo voy a subir creo que lo voy a hacer mañana apenas vengo del colegio apenas vengo del colegio pero quiero hacerlo va a empezar con la precuela que va a ser en la orden 66 y ahi cuenta mi origen de como me siento sinceda y todo no les voy a dar mas spoilers y bueno tengo ya tengo un poco pensado como va a ser mi historia y xx cosa ah, chachi el chachi el chachi omg el chachi omg lolgamer que pelotudo había que subir por las escaleras que estan por aca si es que no se sabe en el mapa xd pero aca ya subí ah, pero hay que ir por una parte ah, por cierto si ven un poco diferente es que la linterna me acabo de instalar una que hace que sea mas brillosa porque el otro no brilla ni me viene aca ni me puede agarrar me gusta porque los droides sangran claro, en vez de que tengan aceite o... bueno, si, aceite tienen sangre y... a vos que te preguntes nenderman que donde esta ah que... adios 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 el rajivaji rajivaji rajivaji.exe rajivaji.exe por dos al carajo con los rajivaji madre mía no, con mi turno lo voy a utilizar para Vader si en este juego uuuh un Darmol madre mía venimos juntos y... y... Ah, no. Está de Zenith. Está Dewitt Palpatine. Dewitt.exe. ¿Dónde estás? Dewitt.exe. Oh, Dewitt.com. Mirá, está re pálido. Ah, ya lo mataron. LOL. ¿Para qué le lancé el Vavumitona? Era para que vengan todos los zombies. Y ahora, hijo de puta. Sí, te lo merecés por puta. Clones de mierda. Le doy la orden de que se alejaran de esa Witch. Digo, de Palpatine. Nuestro senado era un Lord Oscuro. Lord Sith. Nos engañaron a todos. Ah, sí. Vader nunca va a existir. Espera, ¿a quién le he pedido el Sparrow? Se prevencía todo el futuro, viste. No basta. El personaje de Diego siempre usa la fuerza. Espera. Siempre usa la fuerza. No sabe usar mucho la fuerza. Si hay un poder de la fuerza que no conoce, inmediatamente, cuando lo aprende, se sabe todo de memoria. Es decir que sí. Es un mundo de la fuerza. Pero él es un buen llegado. Uy, ya está con el precioso. Ah, ya tengo una teoría perfecta para quién es el líder Snoke. El Gollum. Oh, es el líder Snoke. El líder Snoke era un Hobbit. Que cuando encontró el anillo, se encontró con Ben suolo. Y decidió convertirse en el líder Snoke. Se cae... No. Creo que se caiga el coso. Mierda. Ah, mierda. Es Anna Kench. Verga. ¿Dónde está? Uh, carajo. Acabo de fracasar. Bueno, voy a hacer un corte hasta que me vuelva a esta parte, ¿ok? Ya regresamos. Ok. Fracasamos. Ahí abajo. Uy, ya me quité toda la vida. Los necesito clones. Soldados. ¿Por qué te estoy hablando? Ok. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio tanque? ¿Desde cuándo hay clones que lanzan balas rojas? No sé. Porque hay balas, ¿eh? No. Madre mía. No. Bueno, por lo menos... No use el... El desfili... 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 Lador. ¿Cómo sale la palabra? Desfiliador. No sé qué mierda. Uy, ya lo muevo el... Ya estoy llano. Oh, yeah. No, pero lo lamento mucho. Así, así. Verra. Ve la sala de esperas. Bueno, es que queres que te digo? Esperate. Ah, vale. Toma. Me acuerdo, ya podemos ir. Madre mía. Trabajo del dopo del limón. ¡Está abierto, a ir! Tomo. ¡No! ¿Dónde está el puto Smoke? No, me cago en el fucking Smoke Es que... De tan gordo que se pido en 2-9 No, en 2-9 Es que tan gordo porque se pido en 2-9 Un número largo Un número 6 con extra de salsa Un número 7 2-45 Uno con queso Y uno con soda grande Y me quede vomitar en la cara Porque se me hace el puto tren Y cuando vomita hace Verga Acá me voy a caer No ¡No! ¡Aérea! ¡Madre mía! ¡Están todos locos! ¡Madre mía! ¡A ver es un logro, eh! ¡Esteam! ¡Vamos por el control! ¡El poder de la fuerza! Bueno, si mi personaje de Diego Hubiera sido real Lo mandaría a todos Con un empujón de la fuerza Me cago en el puto Spitter Que nos lanzó un puto ácido Que nos mató a todos Ahora tengo que regresar Vale, puta ¡Dame una vuelta, señores! Se me murió un clon No, 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 no Oye, no, no, no No, no, no No, no, no No puede ser ¡Si! ¡Ey! ¡Pase a 10! ¡Mierda! Está todo mal, ¿eh? Está todo estancionándose ¡Vamos, vamos! Esto no es necesario dar control Por favor que no pase nada Que no vuelva a pasar un otro hospital ¡No, no, no, no! ¡No carguen! ¡No carguen! ¡Disparen! ¡No me han matado! ¡No me han matado! ¡No me han capacitado! ¡Qué! ¡Me cago en! Júrame, por favor Son buenos Gracias, señores Madre mía ¿Qué? ¿Dónde salió eso, loco? ¡Uy, mierda! ¡Eso, puta madre! ¡Muerda, muerda, muerda! ¡Vayan a por esto! Esto tiene... Caramelo ¿Dónde está el... ¡Fucking refugio? Tengo que ir con cuidado Ay, bien, entre, por favor Llegó la hora de reencontrarnos Con nuestros clones Con nuestros amigos Eh, amigos, eh, amigos Amigos, baby Creo que ya tengo un botiquín ahorrado ¿Dónde están, señores? ¡Hola! ¡Hola! Duh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! a un poco de alguien que podrías haber escuchado, llamado Jimmy Gibbs Jr. ¡Eso es increíble! ¿Sabes que este carro se pertenece a los... ...taco dogs? ¡No! ¿Puede, qué? Jimmy Gibbs Jr. era una legend. Sí, eso es correcto. Ese doga me hizo unos buenos tacos. Me pregunto de qué sucedió a ese doga. ¿No podemos hablar de los dogas? Espero que esté bien. ¡Hola, morons! Creo que tenemos una pared muy baja. ¡Ja! Le puse una voz de Cyborg para que sea humana. Y a Rochelle se la mutee para que no se le escuche la voz de la mujer. Que en general todos tienen que tener las voces iguales, pero bueno. Ok. Esto fue lo que pasó después del sacrificio. Como vamos a ver, vamos a notar a Bill muerto. ¡A BILL! Ya no se le puede... Ninguna no pueden reemplazar su modelo ahí. A su palabra. ¡Mierda! Ya empezaron a ver. Mira, ahí está. Ahí está. Ahí está Bill. El modelo de Willyrex, pero original. No, me acabo de decir una palabra. No. Ahora me van a dar dislikes solo por eso. Me hatean cada vez que yo digo una palabra de Minecraft y de Vegeta. Si ustedes me están escuchando manga de pelotudos que me están dando dislikes, bueno. Hagan lo que quieran. Síganme dando dislikes. Que a mi le vale, 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 vale. Pero bueno. A mi no me importa con el dislikes. Ay, ¿por qué me quejé? Porque soy un hijo de... porque soy un idiota. ¿Dónde está el Big Smoke? No. No, no me importa. No. Bueno, si viene un tank, un Vader, me voy con los otros clones, porque hay más ahí, es más, hasta uno de esos está manejando a la torreta, una torreta de la alianza. Creo que voy a triantar el tiempo. ¡Gracias!